¡Potriguis! Bien, carajo. Ya tienes que despertar. ¿Estás bien o suave? La realidad es que yo despierto fresco como una lechuga. Sí fue una noche muy intensa de muchas cosas que me incomodaron, pero la que debería tener la cruda moral es Isa. A mí no me besaron. ¡Ah, qué frío, güey! Está justificado que me cele por el background que tenemos, pero no creo que eso justifique que se enoje conmigo porque somos amigos y media chile. Yo estoy cero celoso de chile. Cero, o sea, cero. No hay manera porque yo conozco a Isa. Isa ha sentido al potro, güey. O sea, ella sabe qué pedo. Ando bien crudo, güey. Acabamos de despertar con una crudota. Estoy que perdo el vuelo, pero no me puedo ir sin antes anotar nuestras pendejadas en la pizagra. ¿Así se me está yendo el vuelo? O sea, no me puedo ir sin actualizar la pizagra. Primero lo que a pendeja. Como tres para cada quien, ¿no? Para mí lo más importante de todo es tener la primera posición de esta tabla. Si no, no voy a calificar a semifinales. ¿Cuánto vale terminar una relación? ¿Uno? Uno. ¿Uno, güey? ¿Dos? ¿Dos porque estamos felices? Sí. Ay, nada más. Aquí hicieron trampa. Que traigan al juez calificador porque eso no está bien. ¿Ustedes lo que quieren es como me la pelan? Ay, bueno, está bien uno, pendejo. Chinguen a su madre. A ver, ¿tú qué hiciste? Me la jalé. Pero te la jalaste solo, ¿no? Con ayuda. Creo que estuvo súper cabrona la pelea, pero valió la pena porque, puta, creo que voy arriba en la pizarra. Ya, chilletas, uno más. Ya me tengo que ir. Ayúdenme, chavos. Tengo que ir a publicar el libro. Por favor, apóyenme. Pero es que no tengo tiempo ni siquiera de despedirme de mi comadre, de nada. Se me está haciendo bien pinche tarde. O sea, estoy corriendo contra el reloj. Cuidas a mis chavos, Javi. No te preocupes. Es hora de darle la bendición a Karime para que triunfe como una bestseller. Tú cuida tu virginidad. Cuido a la virginidad. Ay, nos vidrios. Nos vemos, no se preocupen. Yo la cuido, cuido a la virginidad y les traigo la Biblia. Uf, pero hoy día se viene un día maravilloso. Eso, chingada. Se viene un día de uf, para qué les cuento. Isa, no sabes lo que te está esperando hoy. Me encantan las peleas. Me tiene hasta aquí. No las soporto. Le he tirado como cuatro, así, ta, 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 ta. ¿Ah, esa? Sí, me cae de la verga. Por zorra. Pues, ¿qué te hizo, Nacha? ¿No es como que ella se agarró a Jay ayer? Y por no decir las cosas a la cara, me cae de la gente así. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque las dos, yo creo que son bastante agresivas. Hoy se viene un día maravilloso. Ya quiero que sea más tarde. Las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. Que comience la pesca, que ya traigo el arpón. Verbo mata carita, billete mata Verbo, pero Casanova mata todo, mami. Perrísima, pero me doy mi taco. El diablo sabe más por viejo que por diablo, compa. Aquí se viene a pecar, porque santa no soy. Se me está quitando lo guapo, pero lo malacopa, jamás. Amiga, date cuenta, ya llegó tu sirena mazatleca, bebé. Nunca tristes, siempre locos. Ahora sí, hay pantera para todas. Ya llegó la licenciada borracha, se aguantan. Ni buena, ni mala. Chingona para ser exacta. ¡Ale, pariente!